Bienvenidos al tercer día de Feria San Bernabé 2011, hoy hemos comenzado aquí mismo donde ya os habéis ubicado, es Café Marbella, vamos a ver a don Manuel Esteve y también intentaremos entrevistar al dúo Arenal que estará muy ocupado de editando a todo el público asistente con su música y también música de Feria, bueno y su repertorio. Bueno pues hoy vamos a empezar aquí, quiero agradecerle a la diseñadora de este vestido que llevo que es diseño de Manuela García que se encuentra en Ronda, así que gracias también por supuesto a Elena Jiménez, un diseño muy bonito y muy cómodo para Feria de Día, así que con este traje intentaré bailar, hacer entrevista y llevaros la feria hasta vuestros hogares. Estéis donde estéis, en Marbella, San Pedro, desde cualquier sitio, porque estamos en internet las tardes con Elena, os lleva la feria a vuestras casas o donde quiera que estéis. Bueno pues seguirme que vamos a empezar con la feria que tenemos a nuestra amiga Monse que acaba de pasar, no te me vayan Monse, ya viene harta de bailar Monse, que la vemos ya. Bueno pues continuamos, continuamos en la feria saludando a los amigos como habéis podido comprobar y pasar conmigo, entrar que vamos a desgustar también platos de la casa que son buenísimos. Pero para coger fuerza para la feria, Pepe vente conmigo, que hay que reponer fuerza, que tiene mucho déjate, vamos. Don Manuel Estevez, por fin podemos hacer una entrevista, que yo tenía muchas ganas de saludarlo y también sobre todo hoy que estamos en el tercer día de feria. Y que bueno pues acabamos también de hablar con el Duar Renal que está aquí en el Café Marbella, que es uno de los sitios más bonitos de Marbella, en pleno centro, un lugar para disfrutar, para desgustar buena gastronomía y para hablar con los amigos. ¿Qué tal, cómo está Manuel? Pues muy cansado, pero me alegro saludaros. Pues igualmente, bueno la feria ha sido aquí un éxito montar una actuación como el Duar Renal, que es un privilegio tenerlos ahí, unos grandes músicos y además que ellos viven la feria con una intensidad y son pioneros en hacer ferias. Bueno la verdad es que un sitio emblemático como estos creo que merecía la pena hacer un pequeño esfuerzo o un mayor esfuerzo para tener un dúo como ellos, emblemático también como el del Duar Renal. Café Marbella ha cogido mucho auge, no como un lugar de encuentro tan vivo, la gastronomía, porque tenéis una carta con los mejores profesionales en la cocina, no sé si estos días de feria habéis intentado cambiar un poco la carta y poner platos más de feria o sigue igual. No, 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 bueno existen los platos de siempre, pero además lo hemos adecuado un poquito a lo que es la feria, lo que es el picoteo, que es lo que más le gusta a la gente ahora mismo, con unos precios fantásticos y además con una variedad exquisita y muy rica. Bueno, a la gente le gusta y la prueba es que ya veis como hoy que no es tampoco un día muy grande de feria y sin embargo pues estamos muy bien de gente, ¿no? ¿Ve usted el turismo que está llegando ya, que estamos ya empezando la temporada? ¿Ve usted ya afluencia de nacionalidad, de diferentes, aparte de los españoles que estamos aquí siempre? Sí, bueno, ojo, yo lo estoy viendo pero de todas formas y contrastando con el resto de profesionales del sector y en las propias carnes sufriéndolo, ¿no? Porque realmente mayo ha sido atemorizante, digo atemorizante porque generalmente suele decir cómo es la subida de enero, la subida de febrero, la cuesta de febrero y tal, la cuesta de mayo, ¿eh? Ha sido impresionante, junio parece que se va cogiendo más respiración pero realmente mayo muy, 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 muy duro, muy duro. Bueno, ya tenemos la temporada con lo cual además este siempre ha sido un lugar de encuentro, o sea, ¿dónde quedamos? Pues en el Café Marbella porque estaba en el centro de todo y era el lugar que nadie se perdía y así sigue además con la astronomía que antes pues no era como ahora. Esta cocina del autor, esta cocina tan creativa, ¿no? Es una cosa que gusta mucho también al extranjero y al español, claro. Sí, está claro pero ojo, dentro de los platos típicos, ¿eh? O sea, porque tampoco nos estamos yendo a una cocina de autor muy esnovista porque yo creo que todavía no pega. No es un restaurante a tal uso sino que es, como tú muy bien dices, un sitio de paso donde a la gente le gusta picar algo, probar y luego si les gusta venir a cenar o venir ya a degustar, el plato específico que les ha gustado, ¿no? Pero sí, realmente estamos contentos en cuanto a que llevamos seis meses únicamente de funcionamiento. Es un concepto totalmente, prácticamente distinto, aunque conceptual, el mismo de una cafetería, pero con mucho más aportación, con más atención en cuanto al tipo de gastronomía, como tú muy bien dices, y en cuanto a la atención y forma de servicio, ¿no? Pues muchas gracias por su palabra, don Manuel, aquí en la terraza con precios populares de feria y disfrutando del Duarena y, por supuesto, de los buenos amigos. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Muchas gracias.